Todo está soldado Hemos visitado 11 países Los golos llena Hemos estado por todos los lados Todo bien cobrado Cada fin de nos vamos por ahí Y está apagado Y está apagado Me miran por detrás Estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo alcohol Buena vida, mucho work Tengo todo, tengo alcohol Buena vida, buena vida Tengo alcohol, buena vida Cada fin de un bolo Nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles Nos vamos pa' London Estos van diciendo Que he tirado el money Yo grabo en mi casa Sueno internationally No me interesa si te va bien o mal Estoy ocupada que me voy a grabar Y en un par de horas ya tengo lo que se va a pegar Doing really fine, doing really fine Me mira por detrás, estoy rica, tú lo estás Tengo todo, tengo alcohol, buena vida, mucho work Tengo todo, tengo alcohol, buena vida, buena vida Tengo alcohol, buena vida Cada pin de un bolo, nos vamos pa' Leiport Yo vivo en hoteles, nos vamos pa' London Estos van diciendo que he tirado del money Yo grabo en mi casa, bueno, internationally Internationale, Internationale, Internationale Internationale, Internationale, Internationale Internacionali, Internacionali, Internacionali Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.